Mucho, tiene que ver con la vida económica, tiene que ver con el crecimiento, con la riqueza, con el impacto social, con el valor agregado, y una forma de estimular justamente a las pymes, que son las que por ahí tienen que sortear mayores dificultades financieras, las barreras arancelarias y parancelarias de otros países, así que esto sirve de estímulo. Y es importante que se haga en una economía diversificada como la que se pretende en nuestro país, y que todos los sectores de la producción trabajen en conjunto, y codo a codo con el gobierno, con el Estado. ¿Qué lugar imagina para la Argentina en el mundo, en el tema de comercio? ¿Cómo se imagina qué modelo de país le gustaría? En realidad el modelo de país para mí lo da el sistema educativo, el sistema científico, porque fíjese la relación que guarda. Acá se está distinguiendo a empresas pymes fundamentalmente innovadoras, y esto de innovación se logra con conocimiento. Entonces es importante en el país apoyar el sistema educativo universitario, todo el sistema educativo en general, pero el que genera conocimiento, el científico tecnológico, es lo que da después mayor facilidad en lo económico. Fíjese, Japón, por ejemplo, datos, tiene una relación de 10, en la población activa, económicamente activa, de 10 investigadores cada mil habitantes. Nosotros estamos en 1,5. Hay otro, España está en 3. Brasil, doctorandos, que son los que generan conocimiento, está en 9.000 por año, nosotros estamos en 500. Entonces, el modelo educativo define el resto. Ahora, nos imaginamos un país exportador, de economía diversificada, con innovación, que genere conocimiento, que es el mayor valor agregado, y bueno, y de ahí con todo lo que surge a partir de esto, distribución de riqueza, más equidad, igualdad de oportunidad. Muchas gracias. En realidad, no lo esperábamos, porque fuimos distinguidos el primer año que se otorgó este premio en el año 2005. Y además, la gente que estaba en la terna con nosotros, son amigos y gente de muchos años en el negocio, así que pensamos que a lo mejor eran acreedores algunos de ellos. Pero estamos muy felices. Habla doblemente bien de ustedes. ¿Por qué, qué es lo que se ha distinguido esta noche? ¿Qué creen ustedes que se reconoce con este premio a la excelencia exportadora? Bueno, nosotros tenemos 30 años en el mercado. Somos una empresa argentina que tratamos año a año de crear algo nuevo para favorecer la exportación. De por sí es nuestro único negocio. O sea, la exportación argentina es lo que hemos hecho 30 años. Y si hay algo que podamos innovar, es lo que hemos hecho. Somos la primera empresa que ha hecho charters de arándanos de Tucumán, lo último novedoso. La única que tiene boxes estructurales de aluminio para transportar caballos. La única que tiene un carguero exclusivo, todos los dopingos. Y la verdad que, bueno, es el trabajo diario nuestro.